Sí, desde el primer día pues bueno, ya estamos con la mente puesta en esta previa, en todo lo que hicimos el año pasado, que hay que rematarlo este y bueno, los primeros días sobre todo sufriendo un poquito por el trabajo, pero bueno, poco a poco iremos a mejor. Bueno, a corto plazo pues puedes poder pasar esa previa de Champions que para cualquier jugador, pues bueno, disputar la Champions es la máxima competición a nivel de club y que yo creo que cualquier jugador quiere competir ahí. Bueno, todo lo que venga pues bienvenido sea, todos los compañeros que vengan a aportar con ilusión, con ganas de trabajar, pues para nosotros va a ser una ayuda y lo esperamos con los brazos abiertos. Sí, ojalá, al final pues bueno, un año la situación de cada futbolista pues da muchas vueltas, pero bueno, ojalá que sea mi año, que pueda ser importante para este equipo y podamos disputar la Champions.